corre corre donde voy donde voy donde voy a su madre la vertencia el juego contiene luces intermitentes y saltos y brincos y todo ok para que estén pendientes muchachos mejor experimento experimentado con auriculares pero para si tenemos los auriculares puto ay mamá ay ay madre no me asustes no mira que sea para este muerto no me diga que se va a levantar este muerto la luna se ve un poco extraña noche ok no sé estoy con unos amigos aquí voy a escribirle y se suscriban aquí lo tengo pegadito a ver que me dicen buenos días esta cosa se ve demasiado amigable ay estoy en una lancha con mis colegas perdón les voy a entrar porque me quitaron el cel que lo dicen por aquí no se preocupen chicos lo voy a hacer amanecía de roblox roblox gracias un saludo para vicky bueno parece que hemos llegado muchachos en este juego no sé soy un fantasma nos trajeron a una casa soy adrián un chico de lo más un saludo adrián un chico de lo más mira esta mujer está loca esta mujer está haciendo un espiritismo uy está bien chévere por cierto está bien bonita somos una secta satánica creo loco aquí no sé qué estamos haciendo estamos aquí con mis amigos aquí miren mucha sangre aquí a ver qué dice aquí no mames wey qué dice aquí no me acordé abandonamos la aventura de mini si es el abandonado aqui y hago que hago que hago aquí tengo agárralo agarro agarre tengo una vela igual que ellas tengo una vela igual que ellos tal vez puedas mirar alrededor para pedir ayuda no se ay no me dejen no me dejen no me dejen chicos los roblox los chicos los roblox 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 chicos roblox no me dejen aquí no me deje solo no me dejen solo, quiero usar mi linter, ya, ok, lo uso, voy a usar mi velita, mi velita, yo lo sigo a ellos, no me gusta quedarme de último, porque si me quedo de último, escapa que me maten, ay, no, mira, que hacen brujería, budismo, esto es budismo, mucho vudú, 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 yo me quedo por aquí, a ver, a ver, que hay por aquí, a ver, yo quiero revisar una, a ver, hola, hola conejita, yo me quedo con mi conejita y con la de negro, me gusta más la de negro, hola, si tienes pinta de malo, bueno, yo no sé, 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 estoy asustado, estoy asustado, no me dejen de último, ay, no me dejen de último, no me dejen de último, ay, ay, mamá mía, ay, no me dejen de último, no me dejen de último, por favor, se los pido, por favor, hay que buscar una llave, hay que buscar una llave, muchachos, sigan, sigan, no sé, ayúdenme, ayúdenme, esto es Roblox, Roblox Mimic, para que quieran saber este juego, ok, cuando termine el juego, voy a decirle cuáles son los que jugamos y en el orden que lo jugamos, ok, primero estamos probando, bueno, este es Mimic, aquí, si están viendo el audio, si están viendo el directo, ay, Dios mío, ¿qué es esto?, estaban cocinando aquí algo, no me dejen solo, espéreme, espéreme, corro, corro, ah, mira, yo puedo correr, yo puedo correr, mira, yo puedo correr, voy a correr para acá, a ver, aquí dice algo, aquí dice algo en inglés, aquí dice algo, mira, dice, no mames, wey, no mames, pasó algo, ok, dice, en un pequeño pueblo vivían dos hermanas huérfanas, ok, dos hermanas vivían en la pobreza y constantemente se morían de hambre, uy, pobrecitos, un día Mimic, hija más joven, llegó a casa llena de alegría, el más joven, ok, dice, Rhea, la mayor se volvió escéptica sobre ella, ella cuestionó Mimic, pero nunca le dijo por qué Mimic estaba tan feliz, ok, vamos para que veamos la historia, muchachos, a medida que pasaban los días, Rhea llegó a un besamiento final y Mimic debe haber estado comiendo bien sin ella, porque llegó feliz, eh, los celos superaron a Rhea para satisfacer su hambre insaciable, consumió a su propia hermana, se la comió, se comió a su hermana, que loca, Rhea se dio cuenta de que Mimic estaba ahorrando dinero en secreto para ambos, wow, se había perseguida por la culpa extrema que llevó a una aparición misteriosa en la segunda boca de la parte posterior de su cabeza, de una segunda boca, que él hablaba, ay, no mames, era la boca de Mimic, quien constantemente lloraba por comida, de lo contrario, Rhea dolería de dolor extremo, no mames, que feo, que feo, eh, horrible, horrible, está bien, se comió la hermana pensando que se había comido la comida a ella, y había gastado la plata, y resulta fue, que la hermana está ahorrando dinero para ambas, eh, y la mató, mira, estas se van y no revisan nada, entonces, ay, 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 ahí viene, ahí viene, no mames, wey, y ahora, desde el principio, ay, mira, mira, un chico, no, no, ahí viene, viene, espérenme, quítate, 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 no, 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 no Ay no, estos juegos de rollo dan mucho miedo Necesito una llave Necesito una llave, ¿qué hago? ¿A dónde reviso? ¿Aquí? ¿Allá? ¿Allá? ¿Aquí? Dígame, dígame, dígame Dígame, ahí viene la loca Ahí viene la mujer mala No mames, güey No mames, no mames, güey, no mames No mames, no mames, no mames ¿Qué hago? Me agacho, me subo, me agacho, me subo ¿Qué hago? ¿Qué hago? Puerta, puerta Ok, voy, voy Voy a armar de valor Voy a armar de valor Seguro mis amigos necesitan ayuda Ahí viene, ahí viene No mames, no mames No mames ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Ok, yo voy a seguir mi amiga, ¿ok? Mi amiga está por aquí, eso quiere decir que está bien ¡Ay! ¿Por qué corres? ¿Por qué corres para acá? ¿Por qué corres para acá? Dime qué pasó, qué viste por ahí No mames, no mames, me voy por aquí Entonces me voy por aquí, porque si la coneja viene por aquí Es porque hay algo malo por allá ¡Ay, no! Siento unas voces extrañas ¿Por qué corres? A ver, no corras así que me das miedo ¡Ay! ¡Ay, madre mía! Me cagaste, loca ¿Ah? ¿Por qué haces eso? ¡Avisa! ¡Avisa! ¡Ónchale! ¡Uy! Las arriba, manos Manos hacia abajo ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Aquí revisa ¡Es que nadie revisa! ¡Lo van a matar, bro, weón! ¡Ay! ¡Ay! ¡Lo vieron, lo vieron! ¡Lo vieron! ¡Lo vieron! Los está persiguiendo Los está persiguiendo ¿Lo vieron? Voy a acercarme Lo voy a acercarme Lo para ver ¡No mames, wey! Mira, mira, mira Ya está ¡Uy! ¡Uy! ¡Corre, loco! ¡Me vio! ¡Me vio! ¡Me vio! ¡Me vio! ¡Corre, corre! ¡Corre, puto! ¡Corre! ¡Corre por tu vida! ¡Corre por tu vida! ¡Corre por tu vida! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡Corre! ¡Me gusta este juego! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Me gusta mucho! ¡No me voy! ¡No me voy! ¡No me voy a acercarse otra vez! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡Está ahí! ¡Yo me escondo aquí! ¡Me escondo! ¡Me escondo! ¡Está ahí cerca! Está ahí cerca Está ahí cerca Cállate, güey 20, 20, 20, 20 para acá ¿Quieres que nos maten? ¿Ah? Mira el sangriero que tiene la pared Escóndete, escóndete Escóndete Ay, no mames, güey, no mames Quítate de aquí, escóndete Ay, ay Ay Ay, ay Ahí está, ahí está ¿Por qué no entra para acá? Me paro Me paro Corro, 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 corro Corro por tu vida, corre por tu vida Corro por tu vida, corre por tu vida Corro por tu vida, corre por tu vida Corro por tu vida Corre por tu vida Corre por tu vida Corre por tu vida Corre por tu vida Corre, 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 corre Corre, yo sé que tú corres Tú corres, corre, forres Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí Aquí revisamos todo, a ver Todo Todo Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue vamos a revisar tenemos que escapar nada que chico tenemos que escapar los de aquí tenemos que escapar los de aquí muchachos tenemos que escapar no de aquí vamos 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 ay 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 hola hola mira dime dónde dónde es que nos escapamos donde nos escapamos dime qué me dices hola hola Tenemos que buscar una llave Busco una llave Vente, vente Mi amor, vente Busco una llave Ay, no Siento que me están persiguiendo No mames, güey Nos mataron ya No se abre No se abre Escóndete, escóndete, escóndete Agáchate, agáchate Se escucha gofeo, güey Yo sé que tú confías en mí ¿Qué dices? Salve, salve Escúchame Escúchame Toma, toma Ya le dije que está siendo grabada, güey Quiere que la salve ¿Pero cómo la salvo? Si yo necesito que me salves a mí, más bien Vamos a revisar todo Vamos a revisar todo Revisa la campana ¿Ven la campana? Estoy viendo Ah, ese que está viendo Ya Dice que está viendo el directo Wow Oh, mira, mira Llegó otro chico Llegó otro chico Alecío ¿Confío en qué? Ay Uy No mames, güey ¿Qué me dijo el brode? Vi Alecío Confío en Neopotencial ¿Qué me dijo el brode? ¿Qué me dijo el brode? Ok Ok Ya son chicuelos Se unieron estos chicuelos más al canal Ok Se unieron los chicuelitos al canal Voy a agarrar mi ¿Qué me dijo el brode? No